Hola a todos y bienvenidos al canal de EPS Caseros Kids. Hoy vamos a ver cómo hacer una carrera de latas. Para ello lo primero que vamos a necesitar son dos globos, dos latas de refresco y un jersey feo de lana o el pelo de nuestra amiga. El primer paso es inflar los dos globos. Y ahora tan solo tenemos que frotar el globo con la lana dos vellas veces. Y listo, ahora un segundo, lo aplicamos a la lata. Ya hemos visto cómo funciona, así que ahora Natalie y yo vamos a echar una carrera de latas. Ponte detrás, ponte para atrás. Ya, empezamos en 3, 2, 1, vamos, 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 coña, venga, vamos, 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 sí, vamos, ahí estamos, corre, ay mierda, no, se me ocurre, no, se va a parar, 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 eh, se va a estar para atrás, no, se va a parar. ¡Epa, mierda! Toma, veniste. Vamos, abuela. Vamos. ¡Sí! Gané. Vale, el perdedor. Al flotar el globo con el jersey lo que estamos haciendo es cargarlo de electricidad. Esta carga de electricidad estática puede ser positiva o negativa. El globo, al igual que un imán, si tiene carga positiva traerá una carga negativa. Y viceversa. Es por eso que al acercar el globo a la lata conseguimos atraerla. Bueno, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like, favoritos. Seguidnos en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!